Esto de que ahora me mandan para allá y que tengo que andar, entonces ¿qué estás haciendo ahí? Busca un trabajo que te guste, entonces cuando a uno le gusta el trabajo, pues creo que no hay nada difícil. Porque he visto fotografías en sus redes sociales de que ha traído a leyendas vivientes de la lucha libre, a gente importante que tú dices, oye, qué padre y felicidades, pero sí, mi percepción, yo he manejado artistas y a veces es complicado, pero amas, es tu profesión y es un arte, pero sí a veces es complicado. Yo cuando me vine, bueno, en Juárez eran más continuas las luchas, eran primero los jueves, hubo un tiempo jueves y domingo, después ya eran cada domingo, pero ya eran constantes, entonces yo tenía un poco más la relación con la gente, que le digo, de aquel tiempo yo conocía a la parca que en paz descanse, antes de que fuera a la parca, era la Caris, Caris la momia, ¿no? De hecho, la triple manía era donde apuestaron las máscaras los juniors contra la máscara de Caris, que él le rompieron, él dio conmigo, y me dijo, aquí está la máscara. ¿Dónde está? Esa la, la tenía mi chavo. ¡Qué chido! Entonces, este, le digo, o sea, yo gente que veo octagón, la última vez que vino a Fresnillo, este, no sabía que iba a ir, y ahí ya sale octagón, pues toda la gente se amontona, yo nomás me quedo viendo, cuando se estuve arriba, llevo y me acomodo, nomás, ¿qué andas haciendo aquí, cabrón? Pasa alguien de los vestidores, tenemos una clave por la que me conocen, oye, ¿sabes qué? Dile que, el fulanito, cuando no los puedo ver, que estoy ahí afuera. Sí, sí, sí. ¿En qué hotel están? Ah, dile que. Entonces, cuando yo le doy a alguien esa, vamos por decirlo, esa clave, saben por qué es gente de mi confianza mía. Ajá. No a cualquiera, y no a cualquiera mando a preguntar en dónde están, o en el solo. Es el, pero o sea, tuve octagón como unos 25 años conociéndolo, a Blue Demon. Aquí estuvo Octagon, que le mando un abrazote, se portó de maravilla. Sí, es un... Nos vimos a comer, jejeje. Este, a Blue Demon, a los villanos, al cobarde, o sea, pues varias, a Jerry Estrada, también, cuando una vez le dije, en la primera salida, a Jerry Estrada, este, iba a luchar en Chihuahua, ya me trasladé de Juárez a Chihuahua. Y con Jerry, oye, Jerry, ¿sabes cuándo? Pues ando juntando máscaras. Ajá. Ok, ya vente, vamos, ya estuvimos platicando. Ahorita voy a salir en la segunda lucha, después era pues cuando Piquiata, ya... A todos ellos. A todos ellos, sí, cuando empezó Octagon y todos ellos, Fuerza Guerrera y todos ellos, ¿no? Ahorita, en la primera van a luchar los... los enanos. Ajá. En la segunda salgo yo, espérenme ahí en el pasillo. Ajá. Sale Jerry, me ve, y me da dos máscaras de los enanitos. Como ellos están los así. ¿Y las tienes todavía? Todas las tienen. Sí, ya tienes una gran colección. ¿Cómo cuántas tienes? Regaladas por ellos. Le voy a decir una. A mí nunca me ha gustado comprar una máscara. No, no, no. Sí, tengo unas... dentro de unas 150 máscaras. Ajá. Más o menos, todas originales luchadas. A mí las máscaras que son compradas, eh... no me ha gustado. Te voy a comprometer. Ahorita hay mucho mascarero que dice, yo te vendo una máscara original. Sí, pero para mí una máscara que vale es que el luchador se la quite y te la dé. Sí, señor Carlos, lo voy a comprometer a hacer un reportaje de todas las máscaras que tiene y que las muestra aquí en lo que es el Santral Artístico de Boste. Bueno, están en Estados Unidos, pero... Ah, ok, ok, ok. Entonces, algunas que tenga para traerlas aquí al Santral Artístico de Boste. Ahorita no, pero ahorita aquí casi no, no, ya no me he dedicado a... Porque le digo, aquí en Zacatecas es otro... Pues un poco más retirado de Luchándome. Y en este lapso, pues como han cambiado las generaciones, no me... Sí me conocen todo, pero no me he mezclado un poco más como era antes. Bueno, pero le digo, este... Una vez iba, estaba Cibermético, pues estamos en el hotel... Héctor. Sí, sí, Octavio. Octavio. Octavio, sí, Octavio. Íbamos, iba pasando yo por el pasillo del hotel, en eso sale la puerta y sale Cibermético de su cuarto y me dice, oye, ¿ya tienes mi máscara? Digo, ¿ya me la diste? Ah, no, ¿verdad? Ah, no, espérame. Se mete, saca la máscara, le quita la agujeta porque, no sé, la otra vez iba a hacer esa pregunta en los grupos, tenían la maña de quitarle la agujeta. O sea, podían dar la máscara, pero la agujeta se la quitaban. Sale, agarra la agujeta. Exacto, exacto. Exacto. Le quitó la agujeta, él tenía máscara. Una vez me encontré... Qué padre. Me encontré al arcángel de la muerte, estuvimos platicando ahí en el, en el, lo que era el gimnasio, estuvimos platicando y luego estuvimos en el hotel y luego, le digo, oye, tu máscara, ¿sabes qué? No regreso, pero te la voy a mandar, el arcángel, que en paz descanse. Después me habla un amigo, el Catín, un referí de Juárez también, que en paz descanse. Oye, tengo un encargo tuyo. Ajá. Que él me manda un qué. Oye, le entrega la máscara del arcángel. Este, ahora sí, o sea, original, profesional, que sí me la mandó. Qué padre. O sea, son, este, experiencias que le digo que es lo que me he llevado, como promotor, que yo he tomado, lo que ahorita le voy a decir, para saberme sostener. Una vez, este, Nicho el millonario, le digo, oye, ¿qué onda con la cañita? No he podido traerlo. Mira, yo no doy nada a nadie, te la voy a dar, no la vayas a vender, no vendo mis cosas. No las vengo, pero te la voy a dar. Muy, muy medio renal, pero es buena onda. Lo conocí a Nicho cuando empezaba, Juventud Guerrera. Sí, sí, sí. Le digo, a Rey Misterios, estuvimos en el mismo cuarto ahí platicando en el hotel, él sin máscara y nada. Yo le digo, o sea, a mí me han tenido la confianza de que no, de hecho, cuando me tomo de una foto, siempre me dijo que no haya nadie atrás. Claro, claro. Que vaya a salir sin máscara o, oye, que hizo algo que se pueda. Ya es más la confianza y la amistad que tienen. Exactamente, es más la confianza y la amistad que con ellos. Los veo, les digo, veo Octavón. Otra vez que vino aquí, lo veo en una Aguascalientes, hace poco aquí al Palenque. Vine y estuve teatricando con él, yo le mandé a decir que estaba allá afuera. Pásale, estuve en los vestidores, estaban Eliapar, llegó Penta, llegó Fénix, estaba el hijo del villano. Y todos, o sea, llegan con una tranquilidad. Ay, ¿qué onda? ¿Qué hubo? Le se quitan la máscara y todo, porque yo no soy de las personas que, ay, no, está sin máscara, acá le tomo una foto. No, 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 hay que respetar. Exactamente, yo es lo que les digo a todos, o sea, que no se involucren más de lo que, como aficionados, más de lo que no les corresponde. Al fin y al cabo eres aficionado solamente. Sí, yo voy a otro lado, a donde voy y con todo el mundo, las fotos, o sea, yo con todo, llego y me tomo una foto, le digo, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí todos son estrellas, para mí nadie es más, ni nadie es menos. ¿Qué viene, don Carlos, para usted? ¿Se pospone la función? ¿Para cuándo sería más o menos? ¿Y algunos proyectos que tenga en mente la lucha libre? Bueno, este, ya estoy viendo la fecha, ya estoy, como publiqué en redes sociales, desafortunadamente a veces los de arriba no podrán estar todos, ¿por qué? Porque ya tienen fechas. Tienen fechas, este, pactadas con anterioridad, con tiempo, tienen sus contratos, tienen las empresas con las que tienen, este, la exclusiva, y pues también no nomás mi fecha fue la única cancelada. Hubo cientos, a lo mejor miles de funciones canceladas, es que la mayoría de la gente va a reprogramar y necesitamos ir acomodando. Le hablé con la mayoría, ya estoy, este, en dado caso, y lo que yo siempre trato de llevar es gente de renombre, o sea, no de renombre, sino internacional, que a lo mejor no está mucho de los aficionados. En Zacatecas, la afición como que nomás se centra en algo. No les digo, o sea, hay que ver un poco más allá, o sea, que la lucha libre, la otra es como publiqué, no, no es todo, es triple A, tripleta, nomás es solo una marca. A veces se hace muy monoto no haber seguido lo mismo, lo mismo. O sea, solamente solo es una marca, ahorita hay muchos luchadores jóvenes que vienen empujando fuertes, o sea, si usted vio mi cartel. Sí, muy bueno. Usted puede decir, no, que me estoy oyendo mucho, o sea, son jóvenes que van empujando fuerte, que ahorita los de unas redes sociales y andan en todos lados, y digo yo, ¿por qué no invitarlos? ¿Y por qué no darle la oportunidad a jóvenes a hacer una mezcla? Que creo que salen, la gente sale ganando porque el joven lo que quiere es ser voluntario, es darse a conocer, que lógico se entrega un poco más en lo que es. Redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrarlo, Carlos? Estoy, tengo mi página de García Promotion, manejo el grupo de eventos y los relaciones de Mucha Vida en Zacatecas, mi Facebook, Carlos García García, ahorita ya saqué el de Carlos García, porque ahí se agarran reportándome. Un veto, ¿ok? Y ya me pusieron en cuarentena mi Facebook 30 días, ya voy a sacar el Facebook del hijo de Carlos García, Carlos García Junior, como los villanos, Carlos García, uno, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, por si me van vetando todos, y ya voy a llevar mi, ya voy a tener los de respaldo, por si me siguen vetando mis Facebook, pues ya tengo mis, los de respaldo, y seguirles, y yo lo que, muchos dicen, no, es que vamos a apoyar, bueno, pues yo, mi intención es seguir apoyando a los jóvenes, siempre, aún no tan jóvenes. ¿Cuál haces el apoyo a la gente de luchadores de Zacatecas? Mire, yo, ¿cómo les digo a todos? Y, como le digo, la oportunidad ya está, el que la quiero tomar, la toma y el que no, mucha gente se siente estrella, y entran que, oye, ¿cuánto me vas a dar? ¿X? Y a veces, oye, mi hijo, no te van a ver ni en tu casa, y cuando van a verte, es porque quieren cortesías, ¿entonces me quieres cobrar? No, y sobre todo cuando, cuando estás iniciando, y te, la verdad, mi percepción, no se vayan a molestar los luchadores, pero te meten con un grande, yo hasta gratis, trabajo, porque, porque voy a mostrar con... Es un trampolín, y es lo que, es lo que no han entendido, es lo que les digo, que por el chavo, este comando, es el que me criticaban, les digo, ¿qué le hubiera pasado, si él la primera vez me dice que no viene? Exacto. O sea, yo ya no lo vuelvo a... Exacto, no le dan la oportunidad. O sea, yo fui el primero, que lo sacó a luchar de Reynosa, entonces, él dio, tomó la oportunidad, y le digo, él ahorita, ya está con Kaos, con MDA, Conan lo programa, lo lleva a AAA, ha ido a México, a veces, por la distancia que es, a lo mejor no lo programa, tan seguido, y les digo, hubo un tiempo en que yo ya vi el Face, y que van para allá, y que van a matar moros, y que van, y le digo, pues ya invítame, fruto, ¿no? Sí. Entonces, él aprovechó, o sea, y a él le gusta, él aprovechó la oportunidad, y lo supo aprovechar, y ahorita él está, donde, donde, vamos a poner, donde él ha querido, es lo que les digo a todos, yo les pongo, vamos, como ahorita les digo, yo busco la oportunidad de abrirles puertas, estar tocando puertas para abrírselas, y ustedes no las quieren aprovechar, ajá, a veces, me peleaba con la gente, una vez en una función de AAA, ajá, ya me la dieron, yo no subía a la gente local, que, que iba a estar en la función, hasta que no me dieran, claro, porque todo hasta, por lo pronto, todavía de palabra, entonces, hasta que ya tuviera seguro, el, sí, era un evento pagado, entonces, todo el mundo subía fotos, con los de AAA, ajá, y yo les digo, o sea, yo no quiero que me den un mérito a mí, pero les digo, todo el mundo, es que yo estoy, con los mejores luchadores, yo estoy con los de AAA, y que yo, sí, pero o sea, porque estuve, estés ahí, o sea, también, así como yo, a todos los subo, yo el programa, la función que hago, yo en mis páginas, y en redes sociales, subo a todos los luchadores, desde la estrella, sí, todos, todos, hasta, hasta el de la primera, ajá, si no tengo fotos, les digo, pues, tómese, porque por donde le he dado una, si no tiene, o les estoy, hoy sí lo he visto, y les estoy pidiendo, que me las mande, entonces, les digo, así como yo, a todos les estoy dando, un poquito de, por qué no, también darme un, pues, por decirle, el reconocimiento, por qué, los créditos, ¿no? exacto, los créditos, porque ustedes no saben, a lo mejor, todo lo que yo tuve que hacer, para que no, para agarrar esa fecha, a lo mejor, oye, que no está, y otra vez, otra vuelta, y que no ha llegado, y que espera, luego dos horas, y ahí está, o sea, ellos no saben, lo que es más, el amor para ver, el entorno, lo que, está detrás de, de esa gran función, y les digo, y a veces si me molesta, por qué, porque si vamos a crecer, vamos a crecer todos juntos, todos juntos, o no más, y para que vean, que tú estás con TIPLA, y de todo el mundo, te hable, entonces no, me pasó una vez, que nos invitaron a ir a Pua, toda la expo lucha, ya hice los contactos, hice todo el movimiento, yo era el contacto, este, vi para que nos pescaran la caneta, para viajar, ajá, cuando llegan, y les dicen a todos, anótense en la, en la, ¿cómo se llama?, sí, por la lista, para ir a hacer, ya todos eran independientes, o sea, nadie, su nombre, nadie anotó, que era de García Promotion, todos eran independientes, que mala onda, no, que mala onda, yo felicidades, ya hicieron, yo subí las fotos, cuando van a hacer la siguiente expo lucha en Irapuato, ya todo el mundo, quería ir de manera independiente, o sea, ya todo el mundo, que como ya, tú hiciste el trabajo, ustedes hizo el trabajo, ya todos quieren, es de mala onda eso, es como, yo traigo el wiki, se dice otras palabras, verdad, yo traigo el wiki, le hago al rato el wiki, como se sabe, que pues denme ese teléfono, oiga, al rato yo le traigo a la gente, aquí somos muy profesionales, es como decimos, que quieren brincar trancas, aquí no, no conocemos nosotros, y aquí los hacemos, un lado de los chapulines, aquí no hay chapulines, que quieren brincar trancas, y yo les digo adelante, yo no necesito hacer nada, no más, allá les dije un carácter, el contacto de allá, aquí tenga lo muy importante, señor Carlos, que si usted invita a luchadores de Zacatecas, y todos los luchadores, vienen por parte de usted, yo me arreglo con usted, pero por parte de usted, y yo no, no porque me quiera sentir importante, pero a lo mejor, como les digo a todos, uno no sabe, ellos no saben el trabajo, que uno hace, para lograr esto, yo les dije, ahorita pues a mí, que me cuesta estar en mi casa acostado, en el face, porque descansando, porque ahorita en la tarde, tengo que ir a trabajar, y les digo, no, les digo, yo también estoy, a mí se me presenta una oportunidad, y yo la toco, y todos, y gracias por la invitación, Santuario es importante, y va a ver más adelante, porque se lo comento, hubo en aquel tiempo, cuando yo inicié, y lo sabe Hugo, que le mando un saludo muy especial, hubo gente, que apenas estaba iniciando, en el medio de la cantada, de como comediante, y artista, fui el primero, aquí en Aguascalientes, de ir a entrevistarlos, y ahora, que son el boom, vienen al Santuario, me dicen, estamos muy agradecidos, con usted, porque fue la primera vez, que tenía una entrevista, aquí en Aguascalientes, vienen, y yo como les digo a todos, o sea, yo trato de formar, un equipo, que quiera trabajar, que quiera sumar, no, que quiera restar, que nomás quiera, los méritos, nomás para él, aquí somos todos, le agradezco la invitación, a usted le agradezco la invitación, si a lo mejor, en mis redes sociales, nomás me ven 50, porque saben que a veces, soy medio Margarito, por eso a lo mejor, por eso me bloquean, o me censuran, pero a lo mejor, yo sé que, por mí de usted, a lo mejor no me van a ver 50, a lo mejor me van a ver mil, dos mil, para mí es un, este es un empuje, y les digo, yo soy de las personas, a mí no me gusta, trabajar, de que si usted me dice, sabes que, este quiero que me traigas, quiero hacer una función, que me traigas un luchador, cuánto me cobra, y si ese luchador, cobra 20 mil pesos, un ejemplo, yo no soy de las personas, que lo que se sabe, que cobra 30, me encajarse, decir, ahí está lo mío, porque yo no lo voy a andar cuidando, de que no hable con usted, de que no se le acerque, porque al rato, usted se le acerca al luchador, porque lógico, es el que paga, sí, oye, sabes que, te quiero volver a traer otra vez, cuánto me cobras, los mismos 30, que le di a Carlos, y se va a quedar el luchador, si yo, o sea, que él está ganando más, que yo sin hacer nada, sí, sí, o el luchador le va a decir, no, por los mismos 20, que le pedí a Carlos, y usted se va a quedar, bueno, pues aquel me dijo que 30, ya me pegó con 10, sí, entonces yo soy de las personas, que les ha dicho, sabes que, ahí está, si te va bien, o me dices, ahí está, si te fue mal, a mí me gusta, han ido gente a salir a, a hacer funciones a Zacatecas, y yo les he andado operando los postres, yo me voy a pegar postres, me voy a perifinar, la chapa, la chapa, me voy a volantear, lo que no se ve, ahí está, llego, llego todo prieto, y de ahí me voy al trabajo, sí, y se les va mal, sí, gracias, ¿por qué? porque ando en lo que me gusta, o sea, yo no voy a, como dicen, ando en lo que me gusta, y también quiero que me paguen, pues, fui a Fresnillo, la función el 29 de febrero, ajá, un gran amigo también, el que hace, sino este, igualmente, ajá, gracias, ajá, es un negocio, yo le encargué mis boletos, sabes qué, yo quiero primera fila, esquina con vestidores, ajá, ¿por qué primera fila, esquina con vestidores? porque el pasillo, para poderme mover, ajá, y meterme los vestidores, yo ya las luchas, ya no los veo, ajá, le deposité mis boletos, en todo el último, yo entré por atrás, por lo de, sí, mis boletos los vi, y ni una lucha a mí, ajá, otra experiencia, un amigo de San Luis, yo a él lo conocí también, por medio de Face, a Frank Coise, él buscaba máscaras, y le digo, ya ve que tengo unas máscaras, donde estoy con la, sí, 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 él me las encargaba, ajá, y sin conocernos, por fe, yo le decía, sabes qué, cuesta tanto la máscara, él me depositaba el dinero, sí, claro, yo ya iba a la función, este, le tomaba, para que viera el video, les mandaba el video, para que vieran que era de él, que era luchada, que era, que no la compraba, con cualquier mascarero, y, sí, 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 lo típico, la mala onda, la mala leche, cuando nos conocimos, fue en una, fue Héroes Inmortales Nueve, en San Luis, me invitó, fuimos ahí, fue cuando nos conocimos, en una función, que fue, ahí no lo recuerdo, la Crash, creo, a, de Crash, a San Luis, a San Luis, a San Luis, me invitó, él compró los boletos, y decían, tendido, él pensó que era bajo, en el rojo, no, ya, sí, conoce el dos morras, sí, 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 nos tocó, ya casi en el palomar, en gallola, en palomares, y yo dije, o se equivocó, o qué onda, no, pues es que pensó, que decía, tendido, y pensó que era bajo, porque siempre le gusta, comprarlo abajo, y dije, me voy a, ahorita voy a tomarme, una selfie, aquí sentado, la voy a subir, y voy a poner, hasta que por fin, puedo ver una función, de lucha, sí, sí, sin que nadie me moleste, ok, bueno, pues nos tocó, ya en el palomar, y luego, como decimos, ahí va uno de, ahí ando buscando, con los guardias, creo, y luego ya busqué el modo, de bajar los dos niveles, los bajé, me separé, y me fui, y al rato, estaba yo atrás de la salida, donde salen los luchadores, haciéndoles con la luz del celular, y acá estoy, o sea, yo ya estaba atrás de la salida, donde salen los luchadores, los luchadores, los vestidores, y ni una lucha vi, y ni un momento me molestó,